Noticia de último momento, el mapa purgatorio ya no estará en Free Fire Así es chicos, al menos eso es lo que redactan en la región de Brasil Mucha gente, muchos influencers están redactando que esto es oficial Yo no quería traerles esto en un nuevo video porque pensé que era algo fake Pero bueno, he visto ya muchos posts diciendo que el mapa purgatorio va a desaparecer Entonces me di a la necesidad de investigar un poco más a esto Y es oficial chicos, si es oficial Entré a una página oficial donde redactan esto Así que aquí les vengo a traer esto chicos para que vean que en realidad esto es cierto Aquí como lo pueden estar viendo tenemos esta página oficial Donde están subiendo mucho contenido de esta región de Free Fire de Brasil Aquí en esta página es oficial chicos Y bueno, como todo está en portugués Bueno, aquí está en español la traducción Vamos a ver un poquito de lo que dice Vale chicos, aquí tenemos lo que es esta página Y tocó traducirlo a español Más bien dice el fin del mapa de Free Fire Purgatorio en modo clásico Mira por qué Vale, ya están anunciando que esto va a desaparecer Aún no lo sabemos por qué Vamos a seguir mirando chicos Ahora, acá tenemos más novedades Que bueno, acá dice El mapa Purgatorio dejará el modo clásico de Free Fire para la llegada de Kalahari El nuevo mapa de Free Fire Purgatorio entró en un juego después del mapa de bermudas Que actualmente estará disponible en modo clásico y clasificado Vale, se supone que esto lo van a quitar El mapa Purgatorio lo van a quitar del modo clásico Para que entre en su lugar el nuevo mapa Kalahari en la nueva actualización Así que pues Purgatorio ya no estará en el modo clásico Pero a lo mejor lo más posible es que lo van a mover al tema clasificatoria Pero esto solamente estará por un tiempo limitado Si, esto estará por un tiempo limitado Porque acá tenemos más novedades Que después de la próxima actualización de Free Fire El mapa del Purgatorio solo estará disponible en modo clasificado Y ahí como lo pueden estar viendo Tenemos pues estas horas son para Brasil Vale, esta es hora de Brasil Y pues al menos en nuestra región Aún no nos ha dicho nada Garena Latam Ya sabes que en la Garena de Free Fire Brasil Pues esto es oficial y todo lo que pase en Brasil También pasará en nuestra región Así que pues no hemos escuchado a un comunicado oficial de nuestra región Pero más sin embargo esto es oficial en Brasil Y es muy probable que pase ya en nuestra región Así que chicos este sería el final del mapa Purgatorio Porque vendría el nuevo mapa Kalahari Vale chicos este mapa que al principio muchos odiaban Porque la mayoría era para camper Se lo pasaban campeando en este mapa A principios que ya llegaba este mapa de Purgatorio Bueno hay muchos que empezaron a tomarle amor Pero bueno chicos dejen ustedes en los comentarios Si Purgatorio se volvió uno de sus mapas favoritos en Free Fire Así que una vez implementado el mapa Kalahari Si dejan lo que es Purgatorio Bermuda y Kalahari los tres mapas Incluyendo el nuevo mapa de entrenamiento Pues el juego va a pesar muchísimo Entonces lo que hicieron los moderadores Fueron pues retirarlo por un límite de tiempo Vale Lo van a quitar durante un límite de tiempo Solamente vamos a poder jugar En una fecha y hora exacta Este mapa de Purgatorio Porque bueno el juego va a pesar Así que acá tenemos más novedades chicos Que como resultado Free Fire Purgatorio Ya no será parte del modo clásico A partir del 28 de febrero de 2020 Así que solamente tenemos una semanita Para seguir jugando el mapa Purgatorio Esto es oficial Así que aprovechen para jugar el mapa Purgatorio Porque a partir del 28 de febrero Este mapa dejará de existir en modo clásico Y posiblemente igual manera En modo clasificatoria Y en su lugar llegaría el nuevo mapa Kalahari Así que pues nada chicos Acá tenemos más novedades Por ejemplo que el jueves Según dice aquí Y el 28 de febrero Se aproxima el nuevo mapa Kalahari Esto pues ya lo habían dicho El nuevo mapa Kalahari Estaría ya completo Aunque nos costará mucho tiempo Acostumbrarnos a este nuevo mapa Así que pues no Bueno chicos Dejen ustedes en los comentarios Que les parece esto Si en realidad Purgatorio Aún les agrada Les gustaría que no lo quiten O que lo quiten Díganme ustedes en los comentarios Que les parece esta noticia Esto fue de último momento Así que pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse a este canal Activar la bella campanita De notificaciones Y nos vemos en un próximo video Chau chau papus